Bienvenidos a un video más de Lampard, hoy tenemos a nuestra amiga Maffel, ¿cómo estás Maffel? Bien, bien, ¿estás lista? Hoy vamos a preparar las sirenas, espero que te guste, es una bebida super especial para estar en la playa, en plenada, acá. Esto se va a poner guapo, así que comenzamos. Lo primero que necesitamos es un vasito, le ponemos unas rodajas de limón. Anda, o sea, ahí está. Chimbol. Otra, otra. Otra leche. Será guapa. Otra. ¿Flon de coco? O mátate tú solita. No, chavo. Bueno, entonces yo te digo. Se me resude. Así está bien, las dos son las reglamentarias. El jugo de piña hasta el tope. ¿Listos? Listo. Licor de melón. Yo sé que igual. Yo voy a echarle sí, yo te digo. Toma, se ve. ¡Ay, bueno! Así está bien. ¡Ay, bueno! Y un pocotito para que lo pruebes. Cuando tú dices, ¿qué tal está? A ver. Está muy bueno, ¿eh? Sí está así como te dije, para la playa, para impiernas. Para todo, para todo. Para todo, para lo que se dé. Para bodas, 15 años, bautizos, cambios de sexo, para todo. ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Oh, jajaja! De haber sabido. De haber sabido. Entonces, tú a todos los que nos ven, ¿qué les recomiendas? La verdad, que se suscriban, sigan viendo todos sus videos, tienen muy buenas ideas y háganlo, está muy bueno. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en el tour Me Emborracho Gacho y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Les despedidosos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!